Entró al CISEN en 1989, el mismo año que entró su esposa, Linda Cristina Pereira Gálvez, Genaro García Luna entró al CISEN de la mano arropado, cobijado por un grupo de comandantes siniestros de lo que fue el servicio secreto en el país, el servicio secreto que desapareció en 73, pero siguió operando en la PGR, en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal de entonces y desde entonces armó una hermandad muy siniestra, muy siniestra, que fue junta, junta casi toda, hasta la Secretaría de Seguridad Pública y el CISEN, pues es el remanente o la máscara de lo que fue la Dirección Federal de Seguridad, una agencia de la inteligencia mexicana que en realidad operó como un cuerpo muy oscuro que sirvió para reprimir, para eliminar, para torturar y que se creó en el gobierno del presidente Miguel Alemán de la mano del coronel Marcelino Inurreta y déjeme decirle, en algún momento recuerdo que conocí muy bien al hijo de Marcelino Inurreta en Ciudad Juárez, pero es lo que recuerda, lo que dice el presidente, tiene mucho trasfondo, más que el que él dice, más que el que señala, pero ese es el trasfondo, un género García Luna que fue educado por grupo de comandantes criminales y finalmente García Luna también es un criminal, así que hoy el presidente aprovechó para darle una repasadita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a algunos de los ministros a los que ya hemos traído suelos, claro, Genaro García Luna, y mire, yo aprovecho el comercial para decirles, tenemos un buen de notas, pero tenemos ya a nuestros...